Bueno, bando, hoy les traigo un video muy raro que me llevé, bro, un video muy raro de un subway, o sea, un subway no, pero no de los lonches subways, sino de cuando tú vas al subway y vas a tomar el mic ahí como que el subterráneo, bro, pero como que está raro, miren. Como que no está normal esto. Miren, son como lenguas ahí, dos lenguas. Y esto no se ve como un subway normal esto. Y suenan los sonidos muy extraños, la verdad. Ok, pero es que como podría ser posible que un tubo que está ahí, o sea, un tubo, y que haga como el payaso que hace formas con los globos. Y una cabeza que tira como que cosas así. Este no es un subway normal. Este no es un subway normal. Y pues bueno, banda, la moraleja de hoy es que, pues bueno, si ustedes están en un subway de estos, pues tengan mucho cuidado, bro. Porque este no es un subway como los que venden lonches y eso, pues no, bro. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden darle a suscribirse y... Y pues para más contenido. Y pues para más contenido.